¿Qué es la charla de Víctor Gómez? Como impresiones o impresoras de modelado 3D Antes de tener esta charla pensamos un poco si debemos hablar acerca de la historia de la tecnología Y por qué va en lo que va, cómo ha sido la evolución de ella Pero en realidad creo que lo interesante es aprender a ver cómo es que funcionan En realidad que no es una cosa tan complicada Y que bueno, que es en nuestra opinión digamos que el open source en su mayor expresión Cómo podemos hacer en realidad máquinas muy funcionales que hacen productos Y que podemos tener cada uno en nuestras casas ¿Qué es una fábrica de modelado 3D? Porque anteriormente era una gran empresa Nos cobran cientos y miles de pesos por hacer un modelo en 3D Esta es la fábrica de hoy en día También la están viendo aquí que ya está montada Pero en realidad no necesitamos más que un laptop Una impresora y algo de filamento Para empezar a producir piezas De diversos estilos, de diversos tipos Y para diferente tipo de utilidades Bogohac empieza a involucrarse con esto hace dos años aproximadamente O tal vez un poco más Con el desarrollo RepRap No sé si alguno de ustedes lo haya oído mencionar Es un desarrollo de impresoras que se replican a ellas mismas Yo voy a imprimir más adelante unas piezas Vamos a ver cómo es el funcionamiento Y las impresoras básicamente ellas mismas imprimen piezas para reproducirse entre sí Para darle la posibilidad a todos nosotros a que hagamos piezas en nuestras casas A que fabriquemos A que no tengamos que importar cosas Ese es el espíritu de este tipo de tecnología Y ese es el espíritu que pensamos que es el espíritu del progreso En Bogohac Voy a dar un ejemplo muy sencillo acerca de qué tipo de cosas podemos solucionar con este tipo de cosas Voy a hablar de un problema de Bogohac de los viernes por la tarde Estamos cansados de trabajar Llevamos una semana trasnochando Cinco de la mañana todas las noches Y puede pasar esto en un taller de electrónica Ahí pueden ver lo que está pasando ¿Qué hacer? No hay nada abierto No hay nada con que solucionar nuestro problema Creo que es lo más evidente Que eso es lo que debemos hacer Pues vamos a utilizar la tecnología Y vamos a ir paso a paso De cómo vamos a llegar a esa solución En realidad el proceso nos va a llevar ahorita una hora Pero la realidad es que el proceso tiene 10 minutos de largo Entonces necesito un destapador Lo primero que debo hacer es tener el modelado en 3D Esto digamos que es algo que cambia un poco el concepto Que empieza a ser las cosas un poco más técnicas Antes yo simplemente tenía la idea Voy y pinto un boceto en cualquier parte Y digamos que el técnico va y me dice Ah, es que lo que usted quiere es esto Es que usted lo que quiere es lo otro Y él llegará con un diseño La idea es que nosotros mismos lleguemos con el diseño Estas herramientas que muestro acá Son herramientas de modelado 3D En donde varias de ellas, si no casi todas, son gratuitas SketchUp de Google, Blender, OpenSCAD, 1, 2, 3D de Autodesk Y ya hay tutoriales O sea, yo puedo entrar a YouTube en dos días Y hacer, digamos, lo que necesito en este momento Que es un destapador Esta es la primera opción Ser modelador La segunda opción Es un movimiento O bueno, la trajo un movimiento Creado por una empresa que se llama MakerBot Que hace otro tipo de impresoras 3D Y este movimiento, o esta página, o esta conglomeración de gente Se llama Thingiverse El universo de las cosas En esta página La gente está empezando a subir sus diseños Entonces yo entro a Thingiverse Y pongo destapador O bueno, bottle opener Como aparece ahí Y empiezan a salir soluciones Yo empiezo a mirar Y empiezo a ver Cuál es la que más se acomoda a mi necesidad Y yo bajo el modelo Ese modelo es el modelo 3D Y pues ya relativamente listo Para la impresión O el proceso de construcción Una vez tenemos Pues ya el modelo Que uno lo baja Y tiene muchísimas opciones Esto es hablando un poco En el tema técnico del asunto Lo que uno necesita Es tener superficies cerradas U objetos cerrados ¿En qué sentido? En el sentido de Si yo voy a hacer Digamos Ese aviso de Beer Que dice ahí Usualmente en los modelados 3D Uno lo que hace es Escribir La palabra Beer Y la incrusta dentro del objeto Ese es el Digamos que el proceso de modelado Para los que lo conocen bien Pues es obvio para ustedes Para los otros Se están entrando Cuando entra el Beer Dentro del otro objeto No se hace una unión Sino Tocamos que imaginar Que queda un pedazo Adentro metido Porque yo quiero Es que la figura Quede Pues bien Si la dejo un poco separada Pues son dos objetos Y cuando la meto Para asegurarme Que está bien adentro Entonces Queda un poco más adentro ¿Eso qué significa? Que el aviso de Beer Dentro Del destapador como tal Tiene unos bordes Y una estructura interna Eso para nuestras impresoras Es digamos que un conflicto Un método de conflicto Porque para ellas Es un relleno Pero al mismo tiempo Es un borde Y no es algo tan fácil De diferenciar Entonces En realidad aquí Digamos que el tip Para los que hayan diseñado En 3D Es que deben tener Figuras cerradas Y sin bordes internos Eso es lo que se llama Un closed mesh O una malla de puntos Cerrada Sin ¿Qué? Sin puntos internos Bueno Listo Entonces Tengo mi modelo en 3D Esa va a ser mi solución La bajé de Thingiverse O simplemente yo la modelé Y tengo ahí mi ¿Mi qué? Mi objeto Ahora Entrando en el proceso De impresión De qué es lo que hace Estas impresoras 3D Ellas cogen un objeto Hablemos de este destapador Específicamente Y se empieza a rebanar Capa por capa ¿Vale? Tenemos que pensar Bueno ahí Digamos que la fruta O la manzana No sé Es una pera Muestra bastante bien Cuál es el proceso Entonces tienen que pensar En Digamos que una mente De rebanación ¿Sí? Y eso se rebana Por medio de unos softwares Muchos son gratuitos Hay proyectos abiertos Hay proyectos abiertos Entre esos están Unos que menciono ahí Uno que se denomina Skinforge Otro que es S-Fact Y otro que es el Slicer Estos son proyectos libres Que tienen Pues el código Totalmente abierto Y nosotros lo utilizamos Entrando un poco Entrando un poco en Digamos que en Cómo nosotros Hacemos este tipo De impresoras Siendo open source Las cosas vienen De distintos sitios De distintos lugares Chasises por ejemplo Los mejores chasises Que hay hoy en día Lo hicieron los gringos Partiendo del Reprap Extrusores Los extrusores Son las puntas Que sacan el plástico Ya después vamos a ver Cómo lo hacen Los hacen muy bien Los europeos El software También hay diferentes grupos Con gente de muchas universidades Que están desarrollando Los software Y los firmwares De estas impresoras Nosotros cogemos Todos esos diseños Y así es el desarrollo Hardware Así se hace hoy en día Y uno se va involucrando Con las comodidades Juan Pablo Mi compañero En la charla anterior Hablaba de Hombre Usted no tiene que ser El líder El que está haciendo las cosas El que está revolucionando El mercado Tenga el coraje De ir Y seguir al que sí Lo está haciendo Y se va a encontrar Que después de estar siguiendo Y estar interesado En ese proceso Va a poder Liderar ciertos procesos Y va a terminar usted Metido en el desarrollo En la punta del desarrollo Entonces bueno Cogemos todos estos pedazos El chasis La parte mecánica La parte electrónica El firmware El firmware es el pedazo De software Entre comillas Yo creo que Han oído hablar de arduino Aquí hasta Mejor dicho Sé de todo lo que han podido Saben que el firmware Es con lo que yo programo Mi electrónica El software que hago El control entre el computador Y mi electrónica Y bueno Y ya viene el slicer Que es Del que he venido hablando Todo eso se junta Y llegamos nosotros A productos Como este Que están viendo ustedes Vamos a hablar Hablé de adelante Para atrás De atrás para adelante Pero bueno No importa Este es el controlador De la impresora Entonces Haciendo un poco De resumen Nuevamente Tenemos el modelo Después del modelo Lo rebanamos Teniendo las rebanadas Del objeto Nos vamos Al controlador De la impresora Que es el que va a Sincronizar Las instrucciones Entre lo que yo rebané Y entre lo que Ella tiene que imprimir Vamos exactamente Como en tres pasos Del proceso Y después ya viene La impresora Como tal Quería hacer de esto Una presentación Corta Pues una presentación Muy corta Porque creo que En realidad La protagonista Es la impresora Como tal Entonces Hablé a grandes rasgos Pero quiero En este momento Digamos que Volver al proceso Que hablé Y mostrarlo Paso por paso Pues Produciendo Una impresión Como tal Entonces Lo primero que tenemos Lo primero que tenemos Es el modelo Entonces Aquí por ejemplo Voy a utilizar El software abierto Blender Que es un modelador De objetos 3D Y en él Pues básicamente Podemos abrir El modelo como tal Ya les voy a mostrar A lo que me refería Con lo que es Un modelo cerrado Y una malla de puntos Aquí lo tenemos Finalmente Este es De donde saqué La imagen Y aquí A esto me refiero Cuando estamos hablando De una malla de puntos La malla de puntos Es básicamente Vértices Y A ver Si se puede mostrar Un poco mejor Bueno Ahí está Es un conjunto De vértices Que se Que se unen Por Pues por unas Por unas Aristas Donde yo voy formando El objeto Aquí pueden ver Exactamente En realidad Uno no tiene que hacer Ni aprender mucho Acerca del modelado De meshes Lo que importa aquí Es que Si se dan cuenta Todos los meshes O todas las aristas O todas las figuras Que están conformando El objeto como tal Son triángulos Eso se denomina Triangular mesh Eso tiene una implicación fuerte Digamos que en el método De impresión Porque Digamos que hablando De un aspecto Un poco técnico El triangular mesh Deja muy fácilmente Hacer algoritmos De rebanación Entonces Lo que uno tiene que obtener Finalmente Son triángulos Y con esto Quiero decir Que con triángulos Puedo construir Cualquier objeto Entonces Bueno Ahí ya Ya se ve exactamente Lo que Lo que queremos decir Por un rebanador ¿Por qué? Por el modelado Y un mesh De triángulos Y este precisamente Ahora les voy a mostrar Lo que es El rebanador El rebanador Como tal Es un software Que básicamente Trabaja bajo parámetros Vamos a repasar Un poco Unos parámetros De este ¿De este qué? De este rebanador El proceso Lo voy a Describir un poco Es un filamento De dos tipos De materiales Principalmente Para tecnologías De bajo costo Este que tenemos Acá es ABS Que es un Es un material Plástico Un polímero Común y silvestre Que entra A un extrusor A este extrusor De acá Que es un extrusor Que le da Una temperatura En este caso 220 a 230 grados Él lo derrita Y lo deja En un filamento Maleable Que con el Con el cual Va a pintar Va a trazar Por eso se llama Impresión 3D En realidad Lo que yo estoy haciendo Es una impresión Lo que estoy haciendo Es dibujar Otro tipo de material Que es con el que Nosotros más trabajamos Pero esto era un Un trabajo Que teníamos que hacer Con ABS Es el PLA El PLA es un material Derivado del maíz Totalmente biodegradable Tal vez la única Crítica al respecto Que hay sobre La utilización del PLA Es que utiliza El maíz como tal Entonces es ¿Por qué no lo usa Para alimentarse En vez de Utilizarlo para imprimir? Pero bueno En realidad Si se usa el maíz Para hacer biodiesel Digamos que tenemos La posibilidad De utilizarlo Para otras cosas El PLA Tiene otras propiedades Distintas a la del ABS Es una estructura Más cristalina Que es mucho más común En las estructuras naturales Eso quiere decir Que es más rígida No tiene tanta flexibilidad Aguanta muy bien Las cargas O sea Peso que se lo pongo Sobre ella Pero no aguanta torsión Entonces Si yo voy a hacer Una palanca No es tan buena Como el ABS Hasta ahora Los filamentos No se han entrado A diversos materiales O a una gama Muy amplia De materiales Tenemos por ahora Polímeros de plástico Policarbonatos Plásticos que son blandos Así como los Los forros De los De los teléfonos Y esos son los materiales Que se están trabajando Hoy en día A bajo costo ¿Cierto? Bueno Pero la demostración Hoy va a ser Con ABS Un plástico común y corriente Entrando un poco En que debo yo Cuadrar O cuales son los parámetros Que yo le debo dar A ese programa Que va a ser La rebanación Del objeto Vamos a empezar Por ejemplo Por la altura Que yo le voy a dar Yo se que voy a hacer Una capa De un dibujo Bueno Una capa De un dibujo De algún objeto La primera capa Tendrá un grosor Ya no estamos hablando De tinta Que su altura Es imperceptible Estamos hablando Que la primera capa Vamos a verla aquí Un ejemplo Un poco más Más que Ah creo que lo tenía visto Bueno Aquí lo vamos a ver claramente Aquí vamos a hacer Un objeto Bueno Van a ver después En que va a terminar siendo Y esta es la primera capa De un De un De una impresión 3D Que pasa primero Yo hago Eh Un borde exterior Donde voy a alimentar El extrusor De cierta manera Que todo Después sea constante A que me refiero Aquí pueden ver No se si Podemos cambiar A la cámara A la cámara De una vez Bueno Eh Bueno vamos a ver Ahorita Que vamos a ver Que eso es Un poco de material En la punta del extrusor O sea Ok Ese material Cae por gravedad O sea Tiene un peso Así este derretido Se derrite Y cae Eso que Eso que implica Implica que Esto Parte de acá Que se denomina El tambor Se vacía Entonces tengo Pues material Derretido Que se cae Y necesito Ese Ese que Ese borde Que vieron En la presentación Lo necesito Para rellenar El tambor Otra vez Y empezar La impresión Con digamos Que con el suficiente Material Que se requiere Aquí Vamos a ver Específicamente Bueno Los que puedan ver Lo que pasa Es que aquí Si me dan un segundo Que Ya Ahora si Vamos a ver Específicamente Como Dentro de poco Va a empezar A salir material Que eso es lo que Ahí No se Si alcancen A ver exactamente Como empieza uno O como es el proceso De extrusión Bueno Entonces Uno llena el tambor Una vez se llena el tambor Empiezan a hacer los trazos Voy a hablar un poco De que pasa Aquí en este proceso De acá Aquí Es el extrusor Todo el extrusor Es parte Motor Este que es El 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 piñón Que empuja el filamento Y este que es El hot end O la punta caliente La técnica La técnica Que hace de esto Digamos que Económica En su forma De extrusión Es que el mismo Filamento Es el émbolo Que empuja Y que sale derretido ¿Cómo hago esto? Lo hago teniendo Una parte superior Fría En donde Todavía tengo Las propiedades Sólidas del filamento Lo emboco Por digamos Por un tubo Donde Donde puedo Ejercer presión Y le hago Un cambio repentino De temperatura Estamos diciendo Que aquí O sea yo puedo Tocar aquí Sin ningún problema La parte negra Temperatura ambiente 30 grados Ya esa punta Pues no me atrevo Porque está 220 grados Entonces en pocos centímetros Tengo un cambio fuerte De temperatura Dentro de las propiedades De los materiales Que se utiliza Para las impresiones Necesitamos que no sean Materiales que se dilatan O se contraen fácilmente Sino que mantengan Su densidad Pues digamos que Constante Entre comillas Porque se está derritiendo Entonces a ese cambio De temperatura Lo importante Y digamos cautivante Del asunto Es que no necesito Ningún émbolo Ningún tornillo Absolutamente nada Para que se extruya El material Es un motor De paso De muy poco Batiaje En realidad Que va empujando El material Y el mismo Va generando la presión Que se necesita Eso es con respecto A la extrusión Lo otro Es simplemente Para los que han hecho Robótica Un robot Que tiene Como mínimo Cuatro grados De libertad Uno siendo El extrusor Y otro Los tres ejes De movimiento Voy a mostrarles Un momento Los ejes Entonces Tenemos El eje X Que en realidad Es este de acá ¿Se ven? Entonces puedo mover Derecha a izquierda Ese es el eje X La plataforma La plataforma En esta máquina Me va a dar El eje Y Y Un tornillo Que se encuentra En la parte lateral De la impresora Me va a dar Me va a dar El eje Z ¿Se ven? Entonces En realidad Lo único Que yo estoy haciendo Acá Y el proceso Se puede simplificar A esto Es moviendo Una impresora Común y corriente X y Y Y después dándole altura Entonces estoy pintando Eso es todo ¿Se ven? ¿Cómo controlo Todo esto? Hemos oído Muchas veces Hablar del Del Arduino Y es un gran Protagonista ¿Se ven? No sé si podamos Bajar la cámara Un momentico A mostrar aquí El pedazo De electrónica Aunque ¿Quién sabe? Si 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 Bueno Aquí adentro ¿Qué hay? Hay una tarjeta De desarrollo Que es Digamos Una continuación De un Arduino ¿Por qué digo Es una continuación? Porque yo cojo Un Arduino Le cojo su procesador central Que usualmente Es un Atmel Lo levanto De la baquela Y lo pongo En otra baquela Donde Le quito cosas Que no voy a utilizar Por ejemplo Le puedo quitar Las fuentes de voltajes De 3.3 voltios De 5 voltios Y cosas como Esas que tiene el Arduino El botón De reset Y cosas Por el estilo Vengan a ver Si yo puedo Mostrarles un poco Que es una tarjeta De impresión En 3D No, no me sale No, bueno Como complicado Pero En resumen ¿Qué es? Es un Arduino Metido en otra tarjeta En otra tarjeta Donde vamos a utilizar Puertos específicos Para El manejo De motores Que eso Básicamente Tiene Un driver Que el driver Es el controlador Que simplemente Le da corriente A los motores Ah, buenísimo Aquí encima Si te puedes meter No hay problema Lo que quería mostrarles En realidad En realidad Que esto se ve Igualito A un Arduino Como uno lo ve Ahí está el procesador Todos sus puertos De entrada y salida Y básicamente Todo el cablerío Pues no quiere decir mucho No es muy distinto A los proyectos Que se están mortando Allá en el área De ¿Qué? De Se podría esperar Pero igual Vamos a imprimir Y hablar un poco más De cada proceso Mientras está ocurriendo Entonces Lo primero que hay que hacer Y es muy importante En el proceso de impresión Es darle una superficie Donde el plástico Que se va a imprimir Quede totalmente adherido ¿Por qué la superficie Tiene que ser Una superficie especial Donde quede el plástico adherido? Porque como yo voy a empezar A pintar con plástico Y siempre voy a empezar A pintar Una capa encima de otra Pues va a ser Supremamente importante Que la capa inferior Siempre se mantenga En una misma posición Ya van a ver En este momento Ya va a empezar Está Cuadrando la temperatura La impresora En este momento Vamos a darle Una calibración Manual Usual del Open Source Digo yo Si le puedes hacer Un zoom ahí A lo que está ocurriendo Pues bueno Ya empezó El proceso de impresión Lo que está ocurriendo acá Es que está haciendo El borde El contorno Donde la cantidad De plástico Está haciendo Pues se hace Para que sea Una extrusión constante Y en este momento Está empezando A hacer el borde De la figura Porque la impresión Empieza por pasos específicos Primero se hace El borde De la figura Después Se hacen Los loops Internos O los contornos Dentro del borde Y después Se hace el relleno Todas estas configuraciones Se van cambiando Dentro De lo que les Mostré Que era el rebanador Y que bueno Pensé en algún momento Ponerme a explicar Cada uno De los parámetros Pero no es el objeto En este momento ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo Si yo hago Un objeto Demasiado delgado O con un poco Líneas de contorno En la impresión Puede pasar Que quede Totalmente flexible Y pues se rompa fácilmente Entonces para eso Puedo aumentarle Las líneas De contorno También por ejemplo Cuando tengo Cúpulas O cápsulas En donde yo necesito Darles Digamos que Un buen terminado Necesito Una mayor cantidad De capas No sé si Les iba a mostrar Aquí un poco Unas figuras Que se ven Un poco más grandes Por ejemplo Este tipo De figuras Curvas Necesitan Una mayor cantidad De capas Porque si no Si no lo hago De esa manera Entonces el relleno Se vería ¿A qué me refiero? Estas piezas No se hacen sólidas No quiere decir Que yo haga Una capa Encima de otra capa Sólido Encima de sólido Encima de sólido Lo que yo hago En realidad Es hacer unos grabados O unos patrones Internos Dentro de la estructura Del objeto Para darle simplemente Un soporte ¿Por qué se hace esto? Porque no necesito Una gran cantidad De material Para darle Un soporte Estructural A una pieza Y con esto Yo me ahorro Material Y me ahorro Tiempo de impresión Entonces Bueno Qué lástima No sé si se puede Ver ahorita Un poquito más Que es montar La cámara Aquí arriba Tal cual Para que se vaya Viendo exactamente Cómo está trazando La máquina El qué? El objeto Si o sea Ahí metido Bueno Ahí ya se puede ver Exactamente Lo que está ocurriendo Vamos a hacer Exactamente Ahorita Dos llaveritos Que modelábamos Anteriormente O previamente Esta es la parte Inferior Ahí vemos Cómo está trazando El contorno Y ahora Está haciendo Los loops O el loop Interior Entonces Hace exactamente Todos los contornos ¿Por qué pasa esto? Por lo que les explicaba De las superficies Cerradas Él básicamente Capa por capa Encuentra Su Contorno Cerrado En este momento Él lo está Delimitando Es su primer procedimiento Después de Delimitarlo Le doy Unas vueltas Internas A esa delimitación Y a continuación Le doy Un relleno Que ese es el que Está haciendo En este preciso instante La impresora Se está moviendo Aproximadamente A 120 Milímetros Por Segundo Es la velocidad Que tienen Los motores En este momento Y aquí está En parte del proceso Lo que les explicaba Acerca Del relleno En este momento Él está haciendo Ya les he explicado Muchas veces Lo del contorno Con las loops Internos Y yo puedo hacer Como están viendo Un relleno De capas Donde una línea De impresión Está pegada A la otra Entonces ahí vemos Arriba Una diagonal O diagonales Del relleno Que está haciendo Eso lo denominamos Capa sólida O bueno Capa inferior Sólida Las capas Inferiores Y superiores Van a ser Equivalentes A lo que yo le ponga De contorno ¿A qué me refiero? Que siendo la parte Inferior Otro borde Básicamente Yo necesito Tener el mismo Número de capas En el piso Que voy a tener En líneas de contorno Así pues La figura Va a ser consistente Cada vez Que vamos subiendo Y yo creo que aquí Lo vamos a ver En las próximas capas Ya dejo De hacer Rellenos Sólidos ¿Por qué? Por lo que les decía Que el El soporte Que necesita Una figura O un objeto No tiene que ser Necesariamente Del 100% Creo que bueno Falta una capa Entonces El método En el que se encontró Pues uno Para ahorrar material Dos para ahorrar tiempo Y que sea un proceso Que es Digamos que viable Es encontrar Estructuras internas Que le dan Un soporte Digamos que Mecánicamente Correcto A la figura Por eso Se utilizan Usualmente Hexágonos Y Grillas Pedriculares Internas Podemos Cambiarle Estas Grillas O estos Hexágonos Su tamaño Su dimensión Y su separación Esto implica Varias cosas Implica Uno Cambio de densidad Dos Cambio de rigidez Y tres Pues Masa De la De la figura Con esto Pues puedo hacer Un sinnúmero De figuras En este momento Les quería mostrar También Finalmente La impresión De nuestro ejemplo Inicial Del destapador Lo muestro Acá Este fue El resultado Final O sea Esta fue Nuestra solución Este es un Llavero De ABS Con material Que brilla En la oscuridad Entonces Bueno En cualquier momento Podremos Pues Hacer así Y brilla verde Los materiales Entre Bueno Entre otros Que ya les mencioné También está Con ciertas Propiedades Una de ellas Es la impresión Con Glow in the dark Hay otro material Que también es Utilizado Para Lo que se denomina Material de soporte A ver Es que estaba Esperando un poco A que me hiciera La primera grilla De relleno interior Para mostrarles Como es la estructura Interna De los objetos Ahí está empezando Ahí si se dan cuenta Tenemos un relleno Que es Pues Supuestamente Hexagonal Solo que las dimensiones No dan para terminar Los hexágonos Y si ven Simplemente yo voy a empezar A armar Muros internos Entonces al final Lo que se ve Es una colmena Si yo no termino Mi pieza Y no la cierro En la parte superior Lo que quedo Es con un relleno De colmena interno Aunque creo que Este puede ser Una cuadrícula Y eso le va a dar El soporte suficiente Para que después Haga las capas superiores Bueno Ahí mientras va imprimiendo Se irán dando cuenta Como la La grilla O la colmena O la cuadrícula Como la queramos denominar Se va armando Poco a poco Y va Y va que Y va formando El objeto Ahorita les quería Hablar un poco De Otro tipo de material Y otro tipo de impresión Que es una impresión Que se denomina Material de soporte La impresión Con material de soporte Se basa en el hecho Que hay figuras Que por lo que estamos En un ambiente Con gravedad No se pueden sostener Por sí solas Pensemos por ejemplo En un arco de fútbol Que quiero imprimir Tal cual Entonces yo cojo El modelo Y lo pongo ahí Voy a tener Primero que imprimir Todas las mallas De la red En primera instancia Y el travesaño Cuando yo voy Subiendo capa Por capa Hablemos por ejemplo Del travesaño Llega un momento En que el travesaño Pues yo voy con dos Columnas De lado a lado Y pasa el extrusor De un lado a otro Y pues que va a pasar Se cae todo Usualmente no se pandea Se cae Y no sirve para nada Y esa impresión Pues esa impresión Se perdió todo Que se hace ahí Tengo dos opciones O lo cambio de posición Y lo imprimo acostado Pero entonces ahora Tengo todo el problema Que la malla entera La tengo que hacer Elevada Que eso es Aún más difícil Le pongo unos soportes Esa puede ser la opción Digamos que más Más fácil O sea Le pongo unas columnas Antes de que pase Por el travesaño Y ahí cuando pase Lo puedo imprimir Cuando esas columnas Yo se las puedo hacer En una impresión Y esas columnas Se denominan Estructura de soporte Esa estructura de soporte Es exactamente Como esa grilla interna Que vieron Solo que es lineal Y hace todas las columnas Necesarias para ese soporte Y hay otra forma De hacerlo Que es con el material De soporte Necesito un material Que sea absolutamente Relleno En la parte exterior Para yo poder Imprimir sobre él Pero que cuando termine Mi impresión Lo pueda remover fácilmente No tenga ni que cortarlo Ni poner en riesgo Mi figura anterior Entonces uso Por ejemplo Materiales como El PVA Que es un material También derivado Del maíz Pero es soluble En agua Entonces Termino imprimiendo Un bloque así Blanco Con dos extrusores Uno Que tiene el PVA Imprimiendo El material De soporte Y otro Imprimiendo La figura Quedo con un bloque Blanco Lo meto en agua Se diluye El PVA Y ya tengo Mi impresión Terminada Ese es el otro O digamos que El método Con el que se está Trabajando Hoy en día Todavía no está Totalmente terminado Para impresoras De este nivel Digamos que son Impresoras De De que? De bajo costo Bueno Ahí seguiremos Quería Mostrarles Ciertas cosas O ciertas Figuras Que podemos hacer Con esto De forma Digamos Muy Muy sencilla Esto en realidad Se hace una esfera Como modelado Se cogen los puntos Del mesh Y se aplasta Y ya Y medio Esta estructura Vemos acá Que da Un brillo Muy particular Ese brillo Es del PLA Que es la estructura Cristalina Podemos ver aquí Una figura Un poco más mate Si se dan cuenta Y esto es el plástico ABS Que tiene Digamos el mismo principio Esto lo hicimos Porque íbamos a hacer Unos caparazones Para unas lámparas Esta simplemente Salió pues Mal Pero hace uno Los caparazones Mete una lámpara De 10 mil pesos De home center Y listo Ya no tiene una lámpara fea Sino algo mucho más bonito Cosas de diseño Podemos hacer aquí Con las impresoras Otro tipo de cosas Que en realidad Es la demanda más alta Hoy en día Para la impresión Son objetos como esto Esto es un engranaje No me acuerdo Si creo que es de 90 dientes Si no estoy mal Y es un engranaje Que debe tener Una precisión aproximada Entre diente y dente De 3 milímetros ¿Cierto? Con este Esta rueda dentada Nosotros lo que hacemos Es un reductor de velocidad ¿Cierto? Aquí al otro lado Irá otro Otro engranaje Que es el que se Se que pues Se engrana Valga la redundancia Con este Que va a una velocidad mayor Y este Da una velocidad menor Entonces Piezas mecánicas Para robótica Para electrónica O simplemente Para maquinaria Pues es Es que Es digamos Que algo ideal Para este tipo De objetos Les iba a mostrar esto Que Digamos que es la muestra De que uno no solo puede hacer Cosas rígidas Pues como pueden ver Es Un corazón Se aproxima a Zambalettín Que valga la publicidad Política pagada ¿Cierto? Y esto es un corazón Que se llama Un Gearheart Y Se va Desengranando Él solo Y después Vuelve a su forma original ¿Cierto? O sea Este tipo de diseños Pues son Diseños en ensamble Lo voy a hacer una vez más A mí me tramo un montón Esta vaina No sé ustedes Entonces En realidad Ya les muestro Desarmo un poco El verde que hay allá Y les muestro Que tipo de ensambles Puede hacer uno Con estas Con estas piezas Entonces En realidad ¿Qué está pasando acá? Yo tengo Un centro Y Digamos que La magia De este diseño Está en esta figura De adentro Que es Bueno No sabría Cómo describirlo Tiene Como ocho caras Y cada una Diferente dimensión De donde sale Un engranaje En realidad Cada figura Es un engranaje Un engranaje Que se va abriendo Con radio constante ¿Cierto? Entonces En realidad El armado Diseño de estas cosas Es supremamente ingenioso Pero lo único Que debe hacer uno Es hacer engranajes Que vayan cambiando Su radio Y después Cortar la superficie Estos son Que también Puedo imprimir Como se dan cuenta Las uniones Que son Venga a ver si Aquí se ven Ahí se ve Que son unos clipsitos Básicamente Entonces Dentro de las Figuras Dentro de estos huecos Que vemos acá Hay un radio Un poco más ancho Donde va a entrar Este clip de acá Y se va a asegurar ¿Por qué describo Todo eso? Simplemente Para mostrarles Las opciones Que tenemos Al realizar Pues piezas Y que depende Mucho Más que De las limitaciones Que pueda tener La impresora Porque en realidad Hay ciertas limitaciones Todavía En cuanto a Por ejemplo A fidelidad En cuanto a velocidad Que podemos Sobrepasar Simplemente Haciendo diseños Ingeniosos Entonces Aquí Bueno aquí No se ve muy bien Pero en realidad Cuando Después Si quieren Al final Se pueden acercar Y podemos mirar Que al final La impresión Va a quedar Con trazos O sea No nos podemos Escapar Por ahora Que sea perceptible Que estamos imprimiendo Capa sobre capa Entonces Los objetos O sea Inherente a su construcción Se ve esa estructura Entonces Cada vez que vemos Una impresión En 3D Con este tipo De tecnología Por extrusión Vamos a ver Una capa Sobre otra capa Sobre otra capa Como tratamos De luchar Contra esa Digamos Contra esa falencia De la impresión Hacer las capas Más delgadas Entonces Si yo En este momento Esta impresora Cada vez que sube Una capa Se mueve Exactamente 280 micras Eso es .28 milímetros Casi una quinta Parte de un milímetro Igual Sigue siendo Perceptible Su impresión Por altura Las impresoras Personales Digamos que Más avanzadas Esta está muy cerca O sea Salió el año pasado 2012 2013 Las que están saliendo Tienen 200 micras O .2 milímetros Parece poco Igual el 8 Es casi un 20% De optimización El .08 Pero ya es Mucho Más difícil Percibir La diferencia Entre capas Hay otro tipo De técnicas O sea Esta es Técnica por extrusión Hay otras técnicas Que lo hacen Aún mejor Estamos hablando De .15 micras De separación Entre capa y capa Eso se llama Impresión por medio De materiales Fotosensibles Y los materiales Fotosensibles Usualmente es Por iluminación UV Entonces lo que yo tengo Es una resina Le paso un proyector El proyector Solidifica Pues con Rayos UV Cada capa Y voy subiendo Y subiendo Y subiendo Entonces aquí No es una punta Sino es un rayo de luz El que pinta Esa es toda la diferencia Solo que las capas De este tipo de resinas Pueden llegar Como ya les dije Hasta .15 Y eso pues Optimiza el proceso Eso mucho más Sin embargo Esto es una tecnología O sea no se las puede Ni mostrar Porque en realidad No está terminada O sea están los Kickstarter hasta ahora Y no está terminada En este momento No sé si podemos Hacer un zoom O simplemente yo lo hago Así No, no también Quería mostrarles Que ya está terminando Gracias Que ya está terminando Digamos que El contorno Superior O sea en bajo Relieve En la parte inferior Si vieron Estaba trazando Un letrero Que estaba invertido Obviamente Porque cuando yo Lo levante Queda al derecho ¿Se ven? Y en este momento Acaba de terminar Digamos que Toda la estructura Hasta que queda Absolutamente sólida Y va a empezar En este momento A hacer el alto Relieve Entonces el alto Relieve Pues van a ser Trazos uno Encima de otro Con cierto tipo De relleno Para dibujar La figura Habíamos hablado Que yo hacía Mi estructura interna Como una malla Y que después La llenaba Ahí Bueno No sé si se va muy bien Yo no veo muy bien Soy un poco ciego Pero En realidad Ya está haciendo Y ya terminó Otra vez Todo el trazado Del relleno Para volver a ser Digamos que La estructura Lisa Absolutamente llena Y ahí podemos ver Que está Pintando Las capas superiores Que es lo que van a ser Las capas De ¿De qué? De alto relieve Por último Que ya en realidad Falta igual poco Para la terminación De la impresión Y quería terminar Simplemente Bueno Tal vez Regalando unos llaveros O lo que sea Al que se aproxime Es Comentarles ¿En qué va esto? En el sentido De qué tan viable Es que ustedes En sus casas Hagan una impresora 3D Desafortunadamente No podemos traer Una impresora Que se denomina La RepRap Prusa Es una impresora Que hizo Joseph Prusa Que fue el inventor De todo este movimiento O el que empezó O arrancó con esto Y en realidad Su empresa Es la que hace Esta impresora Esta impresora Se llama La Mosaic 2 Empezó con La RepRap Después hizo la Mosaic Y ahora hace la Mosaic 2 Quisimos traer Digamos que la pieza Más avanzada Que tienen ellos Hoy en día De impresión 3D Pero la RepRap Prusa Mendel Se denomina así Es un kit Que uno hace O sea Más allá De las piezas Impresas Uno en realidad Puede conseguir Todo aquí Entre el Ricaurte La Novena Y cualquier otro tipo De ferretería Estamos hablando De varillas roscadas De tuercas De balineras De piñones De motores De correas Son cosas mecánicas Que no son Traídas de los cabellos La electrónica Se basa en un arduino Ya sabemos que Arduino lo traemos acá Y lo conseguimos fácilmente La placa superior Se puede mandar a hacer Como es Opensors Todos los planos Están abiertos Todos los planos Están para nosotros Y tal vez Una que otra cosa De los elementos Electrónicos Tocaría mandarlos A traer O algo así Pero en realidad No es mucho Ni muy costoso Estamos hablando Que hoy una RepRap Se puede hacer Alrededor de 600 Entre 600 Y 700 dólares No es más Y tenemos insumos Que están variando Entre los 40 y 60 dólares El kilo Que quiero Digamos que transmitir Con todo esto Tal vez puede sonar Que la inversión inicial Para tener un juguete Al lado de mi escritorio Es alta Pero en realidad Las posibilidades Que pueden ver En este momento Son grandísimas Entonces si traducimos 600 dólares Más un par de kilos De esta Y mil dólares Y nos aproximamos Y nos aproximamos A los 2 millones De pesos En realidad Con esos 2 millones De pesos Estamos construyendo Una fábrica De objetos Que es nuestro punto Y es hacia donde Queríamos tal vez Enviar el mensaje Y es que esto Para nosotros Es el futuro Tal vez un poco Más grande Tal vez un poco Más pequeño Y al lado de esto Voy a tener mi Hewlett Packard Bueno En realidad Ya hay impresora 3D Hewlett Packard Donde yo voy a entrar Al universo de las cosas A Thingiverse Mirar el diseño Que a mi más me gustó Y simplemente poner Download Y Print Se acabó Los vasos de la fiesta Los llaveros de regalo Yo este diciembre Toda mi familia Llevo regalo impreso Ni uno se salvó ¿Ves? Pues Era lo más económico Y es lo que hago En realidad Pero entonces Hacia allá pensamos Que va esto Los kits cada vez Son más y más económicos La información está Cada vez más abierta Mejor explicada La documentación Es clarísima Está en inglés Está en español Está en francés Está en alemán Mejor dicho En lo que quiera Y si no Hay muchísimos foros Que lo ayudan a uno Entonces Por ganas O porque No me quedó grande Esto puede ser un poco técnico Hay quien me va a ayudar A ver quiénes Estamos dispuestos a ayudarlos No es que seamos Grandes expertos Simplemente llevamos Un camino recorrido En esto de la impresión 3D Y la motivación principal Es que Arranquemos a hacer tecnología Sea impresión 3D Sea escáner 3D Electrónica En la ropa Que se denomina Wearables O cualquier tipo De desarrollo Es Es una invitación En realidad En este momento En esta demostración Para que se animen A simplemente Cualquier idea Por loca Que parezca Muy seguramente Hay gente allá afuera Que está dispuesta A colaborar Para terminar eso Pues no es más Muchísimas gracias Eso es impresión 3D Esas son las fábricas Del futuro En nuestro concepto En el concepto Logo hack Y bueno Anímense Eso es Ya me regañaron Entonces ¿Y las preguntas qué? Sí Disculpa Acá Aquí Perdón Qué pena Muy interesante Muy elegante Pregunta Primero El material Viva la impresora Sí Exactamente Cuánto cuesta Y el material Impresoras En realidad Uno consigue kits Desde Dos millones de pesos Como te digo Es más o menos Nuestro presupuesto Que uno dice Ya con eso Imprimió Y está haciendo piezas Hasta 6, 7 millones De pesos Consigue una impresora Dentro de lo que todavía Se denomina Impresión personal Porque hay impresoras De 150 mil dólares ¿No? Que pues Pierde Digamos que En cuanto a los plásticos Tenemos plásticos Desde 120 Desde Bueno en dólares Más bien Desde 40 60 dólares Depende del distribuidor Pero un kilo De esa vaina Imprime Mejor dicho Un montón Buenas Yo estoy trabajando En su lugar De bra Porque es un volumen Que pasa Porque está Acusamente Pero pues Hemos Dado cuenta Que tiene O sea Las deficiencias En cuanto a La altura de paso Sobre el eje Z El hecho De que Tenga dos motores Sobre el mismo Eje Lo que me parece Un tema Bastante particular Es que Esta exclusión No tiene El millón grande Ah ok Haciendo curiosidad Sobre Tanto la parte De la punta Como la parte De el mecanismo De este De esta impresora Ok La punta De esta Es un Es un Hotend Que lo distribuye Maker Gear Que es la empresa De Joseph Prusa ¿Saben? Que no tienen Una particularidad Muy especial En realidad No ¿Saben? No se si Bueno Es común y silvestre De verdad Y la cosa Es que Lo que tu hablas Es el reductor De velocidad En realidad Que Esa Prusa Viene con un reductor De este estilo Igualito O sea Es esta pieza ¿Saben? Este tiene un reductor Mecanico Y es que yo Compro el motor Con un reductor Acoplado ¿Saben? Entonces me ahorro El bulto De hacerla ¿Saben? Es básicamente Que es una pieza Mecanica Comprada A hacer el reductor Lo que sucede Es que se pierde la pieza Así de sencillo O sea Hay impresoras Que tienen el Resume ¿Saben? Es más Aquí en el software Yo tengo el botón ¿Qué pasa? Se cayó el material Se enfrió La Digamos Se fue la luz Eso es lo peor ¿Saben? Se enfrió la plataforma Esta plataforma Está a 220 grados ¿Saben? Se enfría Y se me levanta la pieza Perdí Se cayó Se cayó el material Del tambor Porque por gravedad Cayó Entonces Mejor dicho El acabo Por ahora Que yo Que a mi me digan Esa impresora 3D Tiene Como O sea Personales Como parar Dos horas y arrancar No la conozco Y no sé Que tan bien lo haga La última pregunta La última pregunta Porque ya tenemos Que darle paso A la siguiente conferencia De todas formas Ellos van a estar acá Si lo quieren O lo voy a probar Un poquito La primera es ¿Puedo trabajar En cualquier tipo De programas O sea Con ustedes Ahorita nos reflejen ¿No puedo saber Centres de Max Maya O sea En otro tipo De programas Que maneje 3D En general Cualquier tipo De modelador 3D Que exporte A Maya de puntos Por Maya de puntos Se entiende .stl .obj .dae Y todas las extensiones Que uno entiende Como mesh Y sobre los colores Yo puedo trabajar Con cuatro o cinco colores A la vez O solamente me saca Un solo color Ok Y en el momento Hay impresoras La que yo he visto Con mayor número De extrusores Tiene cuatro Eso implica Cuatro colores Hay digamos Que trabajo Es un trabajo En mi opinión Todavía en desarrollo Al parar de un color Y arrancar con otro Deja deficiencias En la impresión Pero se puede O sea No estamos lejos De cuatro colores Por lo menos Muchísimas gracias Un aplauso De nuevo Por favor La siguiente Actividad Vamos a Hacer una sesión De Teardown La primera Es que la vamos a hacer En En Algún Campus Party Ninguna vez Se había hecho Una sesión De Teardown Vamos a desbaratar Un teléfono celular Con sistema operativo Windows Entonces En poquitos minutos Bien Amén 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 Amén